Espinosa La bebida jugué a tirar con las brasas, sin tocar ni perdido Tu beso me puse a tocar la base y ya que vi De tanto contarme y tocar más se quedó conmigo No se rocen de pena, estará donde poder decir Una tarde de lluvia serena bajo un arte y... Ay, ay, ay... Y la rosa más alta del mundo que me hizo soñar Y en la alba de algún trovador en mis sueños de tuve Y en tu entorno salir con sardinas sentirme a bailar Que pa' que te hizo soñar Y con eso... Es tu sueño real que años para mi vida Que yo te iba pensar que pengo a daña De la lula más linda No en tu entorno pasear Un deseo de caña, y a flor de un taquilla E lo agilizado que la vera en tu hueito ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Hacemos una pausa en cinco minutos y en breve otra vez. ¿Ok? Cinco minutos nomás. Otra. Y en breve otra vez.